Ante la preocupación que existe sobre la llegada del fenómeno del Niño, el alcalde del distrito de Reque, Manuel Necio Sub Rivera, se pronunció sobre las acciones y actividades que viene realizando para mitigar el impacto que podría ocasionar el evento climatológico. El margen del río Reque, hemos pedido que se pueda realizar el trabajo de la defensa ribereña. ¿Por qué? Porque viene el fenómeno del Niño y esto cuando llueve en la sierra, aquí en Reque tenemos el gran problema de las inundaciones sobre las áreas de cultivo. Ya hemos tenido una experiencia que son más de 2.000 hectáreas que hemos tenido dañadas. Entonces nosotros hemos trabajado con las fichas que agricultura nos ha dicho para poder manejarlas. Ha pasado el tiempo, no se ha visto mayor trabajo sobre el Estado, sobre el gobierno. Sin embargo, llegó también otra, la ANA, llegó la ANA para que nos puedan manifestar que ellos iban allá a hacer la ficha, porque la que habíamos hecho nosotros era una ficha totalmente muy, como para un proyecto definitivo. Entonces ellos están tomando las acciones correspondientes y esperemos que la solución sea lo más pronto posible para que se puedan hacer la intervención. El desarrollo de obras de fortalecimiento también se viene realizando en el Puente Reque, ya que en temporadas pasadas de desarrollo de este fenómeno, esta infraestructura se debilita o se desploma, dejando y comunicada la ciudad con el norte del país. Hemos visto también que a través de la insistencia que hemos estado con el puente, han venido y han mejorado el enrocado del puente. Entonces yo creo que por ahí estamos haciendo este tipo de gestión. Pero por otro lado también, con la parte ya de los caminos de las zonas rurales, hemos podido ver que hemos ido mejorando los caminos a través de un incentivo que hemos tenido, porque justamente este incentivo se ha brindado por un trabajo permanente que hemos hecho de encuestas, de evaluación, de todo lo que es, tanto en las viviendas como en los caminos que se han dañado. Hemos fortalecido casi más del 40% de estos caminos y todavía nos falta otra parte. Entonces estamos a la espera de una coordinación, hemos enviado documentos de convenio al gobierno regional para ver si nos pueden apoyar con maquinarias, porque aún todavía tenemos pendiente para poder hacer esos trabajos. Finalmente, la autoridad de DIL expresó que viene realizando ejercicios de prevención en conjunto con la Policía Nacional y Serenazgo, para rescate de familias que puedan quedar incomunicadas por el desborde de Río Reque. Parte de estos trabajos de prevención hemos podido coordinar con la Policía Nacional. De inmediato me comunicaron para poder hacer aterrizar acá a un helicóptero de fabricación rusa, uno de los más grandes que ha adquirido el Perú, y que el día de ayer era el segundo día que ya se ha tenido este trabajo de entrenamiento, y ahí también hemos coordinado para que nuestro equipo personal de Serenazgo pueda participar en estos entrenamientos por el objeto de la prevención de lo que pueda suceder en el fenómeno del niño que se está mencionando. Yo creo que ese es un trabajo muy importante, articulado, que nosotros como municipalidad estamos desarrollando. REC es uno de los distritos más afectados en la región Lambayeque cada vez que se desarrolla el fenómeno del niño. Se espera que autoridades del gobierno regional sigan coordinando para que las acciones sean eficientes y no alimentar pérdidas humanas en los próximos meses.